Este es Amor que se ha ido abriendo paso a medida que avanzaba el campeonato Hasta convertirse Voy cochea Voy cochea, perdón Hasta convertirse en el mejor jugador de este campeonato por lo menos En lo que llevamos de él El arma desequilibrante por excelencia Aquí tenemos el amor Si, amor es el termómetro de ese Barcelona Pero el factor desequilibrante Es sin duda Voy cochea Amor, otro de los hombres que se ha ido abriendo paso Gracias a su riqueza técnica, a su personalidad Agrutinante Que tiene que ver también con su posición En el centro del terreno de juego Un jugador muy joven Con un futuro inmenso por delante Juanito, que ha crecido con el Atlético de Madrid Un hombre de gran pegada Estas imágenes lo certifican Que sale de atrás siempre con la cabeza muy levantada Signo distintivo de los grandes jugadores Y que llega hasta el final Para aprovechar errores en cadena y meter goles como este Un hombre apto para la defensa Va muy bien de cabeza y cada vez conoce mejor el puesto Y que llega además al gol a la portería adversaria Zamorano Zamorano Con qué alegría celebra los goles Un principio de liga muy esperanzador Luego atravesó problemas físicos Que condicionaron su progresión Ayer regresó y regresó a su manera Metiendo un gol Un hombre de área Potente Gran cabezador Este no es una revelación Es un viejo conocido Pero que ha mostrado un fútbol exquisito Muy posiblemente Si se hubiera estado En uno de los equipos grandes La gran Variedad técnica El gran número de recursos con los que cuenta Disparo, dribbling Remate de cabeza Lo hubieron convertido En una especie De faro indiscutible dentro de este campeonato El día después lo disfrutó semana tras semana Mostrando jugadas hermosísimas Esto sí que es una promesa Nombre alto De muy buena formación física Que va muy bien de cabeza Que tiene una amplia cercada Más de 1,90m Que llega al gol cada vez con mayor frecuencia Porque cada vez tiene más confianza Que maneja las dos piernas Y que es muy difícil de contener No solo por su estatura Sino también por su talento Un hombre al que le ha costado triunfar Vilches Es una de nuestras predilecciones Pero que se va abriendo poco a poco Paso se va consolidando Y le está dando cada vez mayores frutos al Valladolid Y mayores esperanzas a nosotros que creemos en su talento Jugador muy inteligente Y con gran toque de balón Y gran visión Fíjate que hermosísima falta Un misil dirigido a la cabeza De un compañero Sin duda uno de los secretos De este Valladolid En marcha ascendente Alejandro del Burgos Un hombre que parte desde la derecha Pero que llega Hasta las últimas consecuencias Fíjate que jugada Más propia de un delantero Que de un defensor También un hombre que subió y bajó Al ritmo de un Burgos Muy irregular Que tuvo una marcha inversa Al Valladolid Y aquí cerramos con el Pichichi Y el Zamora Hasta ahora en la primera vuelta Urban máximo goleador Muy meritorio lo de Urban Además Mete goles de distinta factura Y de todos los Asuna Y sobre todo en un equipo Que como los Asuna No llega al gol Con excesiva frecuencia Ayer se negó por ejemplo Urban A lanzar un penalti Señal de que no tiene la avidez propia Y muy meritorio No menos meritorio lo de Abel Que lleva casi 700 minutos 690 minutos Sin encajar un solo gol Lo transmitió además Canal Plus Fue frente a la Mallorca En la primera parte De un partido En el que el Atlético De un partido